Atención con esto, al descubierto otro contrato millonario en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, sur de Guayaquil. La Fiscalía interviene a esta hora dicha unidad para recabar mayor información. Mauricio Ceballos con el siguiente informe. Bueno, se ha cumplido la diligencia aquí en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, al sur de Guayaquil, sobre este nuevo contrato, posiblemente con sobreprecios, el mismo que supera los 2 millones de dólares. Pero les contamos a continuación qué es lo que se ha desarrollado esta mañana. Es una situación recurrente el que agentes de criminalística y el fiscal César Suárez lleguen al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, pues se descubre un nuevo contrato realizado en el 2019 entre la compañía Cordobelsa y la unidad técnica de traumatología de esta casa de salud. Dos de los ítems con mayor desembolso son anclas biodegradables para reparación de hombro, 385 unidades, con un valor total de 886.250 dólares. Anclaje para manguito rotador, 341 unidades, con un valor total de 778.162 dólares. Pero el monto final de este contrato es de 2.075.000 dólares. El tipo penal que la fiscalía está investigando es un presunto delito especulado, el cual tiene una pena prevista de 10 a 13 años. En esta diligencia se dispuso la detención de Luis BH, auxiliar de contabilidad y encargado del archivo de esta dependencia, por presunta alteración de evidencias y elementos de prueba. ¿Pero qué es lo que llama la atención en este contrato? El que es con la misma empresa, Cordobelsa, en donde hace una semana resultaron detenidas 6 personas, y en donde la exdirectora quedó con arresto domiciliario, mientras a los dos que dirigían esta empresa se encuentran detenidos. Participa una exgerenta que en días anteriores fue ya procesada por la fiscalía y los mismos representantes de esta empresa, pero vuelve a aclarar un nuevo contrato, esta vez por un contrato de 2 millones más IVA, lo cual la fiscalía va a terminar dicho perjuicio una vez que realice la respectiva periodo. En el hospital Teodoro Maldonado siguen descubriéndose contratos con irregularidades, algo que al parecer no va a acabar. Como lo ha manifestado el fiscal César Suárez, no se descarta la posibilidad de que existan más personas relacionadas y vinculadas a este nuevo proceso por una contratación de la compra de insumos en esta casa de salud.